Viendo el golpe de Jochi Recuerda, síguenos en Twitter Arroba el mismo golpe y arroba Jochi Sanz Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Esa, Ogo Farandolero, buenas Hola, hola Jochi Hola, mi amor Ve acá, tú eres dirigente de un equipo de pelota Porque yo te estoy viendo por el internet Y tú haces muchísimas señas Ah, no, así que yo trabajo, mi amor Eso es mucha señas, mucha señas ¿Para quién me pongo la mano allí? Y me agarro la cara Y me pongo en el pecho Y me agarro la barriga Una cosa increíble Estoy viendo, estoy viendo Hombre lleno de maña Ojo, ojo, Jochi Dos cosas tengo A Edilena Tatu Que no deje el viejevo de Jochi Porque yo disfruto verte todos los sábados Ese una Y otra cosa es A Rosemary A que Rosemary A Mariel Ah, Mariel Sí Oye, nosotras las mujeres cuando nos enamoramos Perdemos la razón Porque yo vi el exnovio de ella En un ascenso Y ese niño parece un pollito con piojo Ay No tengo más nada que decir Wow Aquí es porque ella se comió Ella se comió albermena Le dijo Pollito con piojo No, no, no Mariel está más buena que albermena Pero perdóname Pero le dijo pollito No, no, no Mariel está más buena que albermena Sí, pero espérate ¿A ti te gusta albermena? No, pero es amigo de nosotros No, pero la verdad Mariel está más buena que albermena No Bueno No, señores Pero a mí me gusta más Mariel Pero a vermena él está buena Perdóname Ah, pero a eso Pero ustedes están perdiendo La objetividad del programa Perito bueno Brasote, pechito, talentoso Óyeme Es la opinión de los oyentes del programa Sí, pero no No, no No, no Ella le dijo pollito No, pollito con piojo Quizá pollito Pero no con grito Pollito con piojo Y le dijo pollito Pero graciosito No, pollito con piojo Son métodos de reclutinio público ¿Qué está bien dicho eso? No sé Le dijo pollito con piojo No, pollito con golgojo Siete preguntas Ni que pollito con moquillo Le dijo pollito con piojo Oye, no Perdón Le dijo pollito con piojo La risa con sorna del compadre Sí ¿Cómo no va a llegar ahí nunca? Oye, el pollito con piojo Pregunta de siete veces Dios Al menos Y el pollito piojo Y el pollito piojo Y llegó Mariel No, madre Mío Desahogo, buenas No, no, no Buenas, ¿cómo están? Todo muy bien ¿De dónde me hablas? Desde Pensilvania Pensilvania Internacional El mismo golpe Que venga tú Desahogo Oye, oye Si no estoy de acuerdo Con muchas de las opiniones Y que tú tienes que echarte Pa' un lado En divertido ¿Tú te has imaginado Un sábado gigante Sin Don Francisco? ¡Ah! ¡Qué lección! ¡Toma lo que te mandan al Mauri! ¡Me sacó el aire ahí! ¡Toma lo que te mandan! ¡Buena llamada! ¡Oh, toro tuyo, un guito! ¡Buena llamada! Sí, no, pero me gustó Me gustó No, pero la verdad debe ser dicha ¡Aló, buenas! ¡Puso un buen! ¡Buenas! ¡Desahogo! Oye, otra pregunta Venga ¿En qué se parecen? Steven Seagal Steven Seagal Jason Staten El transportador Sí Y Robertico No sé ¡En que los tres Están en los papeles En una película ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! A mí no me da risa eso ¿Por qué tú te rías? A mí no me da risa No, ¿sabes lo que me da risa? ¿A qué te da risa? Sí, yo A mí no me da risa No, porque que el dominicano está creativo Eso no es verdad No, no, yo no sé Yo no sé Robertico hace muy bien papel en su película de la creatividad del dominicano está hablando de esteban venga desahogo el primero es para el pacha el pacha que tú le quieres ir al pacha para alfonso rodríguez mi hermano alfonso que tú le quieres ir al fondo que le pague a los chelitos que le de la fama pero estoy a busqueteando la película espérate qué dice correa tengo entendido que a fausto no le debe ajá y a fran peroso no yo sé como él mencionó a fausto y a fausto yo sé tengo entendido que a fausto él no le debe tiguerones dime desahogo venga tengo uno para esta muchacha para maría el guerrero que tú le quieres ir a mariel esa tipa está muy buena para caerle a través del medio que mariel está muy buena para amar para albermena buena desahogo y buena se llama una buena desde el corazón de new york de donde desde el corazón de new york que una buena hija desde el corazón de new york me está llamando dime buena hija para nosotros ayer me maté llamando para decirle que ustedes sirven de terapistas matrimoniales hay terapistas matrimoniales porque tu consideración bueno porque con esas cosas que la gente dice en las quejas uno debe aprender ya tú eres casada y ya yo dejé de mandar a mi esposo acostar ya dejaste a tu esposo lo aprendió aquí lo aprendiste aquí ya exactamente qué más qué más hoy a jr un desahogo por favor sobre los programas diarios bueno por ahí está es el desahogo de una hija querida desde new york buenas hola esa señora tiene que ser familia de mariel pero qué señora la que habló de albert porque tú dices ningún pollito mojado no es un pollazo ahí dios mío para elisa mario para elisa mario o mi querida amiga elisa mario tremenda locutora de noticias de cdn que tú le quieres decir elisa mario mamacilla guau buena desahogo bueno yo tengo una propuesta para divertido con venga la propuesta para divertido con hochi un sábado de prueba las mujeres ajá si a la gente le gusta bien un sábado tú y un sábado ella y pero me gustó me gustó eso es una solución salomónica 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 un sábado yo no estoy de acuerdo con eso no voy a decir cómo es cómo es la cosa está bien ahí qué pasó está bien está bien o qué bueno muy bien o sea por ejemplo que un sábado yo no haga el programa y que lo hagan todos los talentos y entonces no estoy de acuerdo con eso que uno se debe al público no uno no puede encerrarse en estas cosas oye yo entiendo que debe el público quiere un día un sábado sin no no sin no que tú coges una quinita tú arranca el programa te siento un rato vamos a ver produce produce tú dame productivo pero no me lo saquen de radio me gusta eso vamos vamos a hacer pipián de hochi por dentro de radio que no es mí yo estamos contentos con hochi aquí en radio no es mí yo mi hermana la china no es mi hermana mi hermana mi herrera mi se va y sentía no me parece buena idea porque cuando cuando a gente le va a preguntar no lo que es que está como como es la cosa no yo entiendo yo entiendo que tú la producción en la siguiente programa con tu mismo con tu mismo canta entonces ya después de ahí se desapareces hoy aparecen las las talentosas y bellas mujeres presentando el programa que presenta que presentaron al majime que presentaron un vocalista que presentaron a un don vocero en una entrevista formal aparecen hochi santo hablando con hablando con el majime hablando con el señor oye tranquilo majime entonces cómo fue el asunto cómo te ha ido este año cuáles son tus planes inmediatos para este próximo año y que yo pase acá vuelva fuera hochi santo entra eduardo santo entra entra el men entre mariel todo el mundo animando y bailando bailando con lo que está hablando con el majime al final del programa de señores con ustedes el majime y nos vemos el sábado que viene fuera hochi santo y se acabó el programa para que tú descanses más no hay que desaparecerte de una vez pero da una participación si tú sabes que le estás buscando un problema grave tú ay dios mío ayer lamentablemente me pasé los canales y me tope con los atravesados del 15 lo análogo es oye pero de por dios hasta cuándo que esas personas van a estar ofendiendo a la gente buena de este país acabaron con mariel la pobre dios mío buena desahogo déjame hacerte par de preguntas cayendo de quién es el programa de nuria el programa de nuria de nuria el de milagro de milagro el de lugar sea de lugar sea o la gente de patrón de patrón de patrón el de mochi santo de mochi santo pregúntale esto maldito tigre y esto es todo mandado del pachá porque tiene que ser el pachá hermano yo quiero que por favor para que la gente vea la falta que tú hace en la radio en la televisión que pongan en lo curio hijo que fuera presidente para ver si es verdad que yo quiero que vaya dios mío buena la farándula caliente de mi hermano desahogo nunca en la vida ni deje ni radio ni televisión porque sin ti no estaríamos divertidos según de este país informado de lunes a viernes ok dios mío ahora se volvió la tonta dios mío permíteme 28 venga el primero el primero para ti edilenia tatu para mí edilenia tatu atención edilenia cogiendo tu follillo dime ochenta empréstale edilenia domingo el pecho con esa por media hora para que cambie en ese formato ok el mismo formato una entrevista en nueva york yo tengo 14 trabajos yo estoy también tiene los colpa echada el segundo el segundo es cuando vayas a bajar así en tu programa bailar buscate un doble por favor no iba ok que no yo creo que el problema estuvo el problema estuvo en la bajadita que yo iba caminando y eso así la gente se preocupa y dijo ay dios mío yo estoy investigado yo creo que soy un viento buenas desahogo buenas buenas la farándula caliente desahogo hoy chido lo que han llamado no difiero con respecto a lo que he dicho de ti al contrario que lo que tenemos que hacer es buscar un espacio para que no quitando tengo bravo de tarde de los días para que no sabe política de problemas y es el único programa que pone uno gusta guau buena y buena no me quieren llevar al viejo miren que el río se está cansando y el viejo para que viejo para allá y el viejo para que a lo buena buena hola lina castro por acá hola lina mi amor tu desahogo para decirle a usted que no se lleve de ninguno de ellas que usted si ese programa es no es nada que tiene que estar ahí en joven y votando el gol que en joven votando el golpe a lo buena y bueno un desahogo para el mismo golpe el desahogo para el mismo golpe no se ganó a mi esposa de que de que señora y barra de amauris no se ganó a mi esposa pero por qué se ganó a su esposa que vaya a buscar una botella de vino a su casa para mí me encanta la música cubana me encanta la música cubana y porque tiene el programa lleno de mi amor gracias mi amor gracias mi vida dios mío tú eres el más influyente deja tu humildad tú deberías andar con cuatro huele de espaldas y rota estos talenticos que hay aquí sentarse en los calos aquí locutores buenos ¿cómo que rota? ¿cómo que rota? ¿cómo que rota? señores un talento así no puede ser manchado ¿cómo que rota? ¡ay qué lambonazo, qué lamboncito, lambonazazazo, lambón, lambón, lambón ¡Lambón! 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 ¡Lambón buenas! ¡Yo que te traje aquí! ¡Yo que te traje aquí! ¡Hasta tuya era! ¡Gominoso! ¡Hala! ¡Gominoso! Estaban de madre ¡Es tan de madre! ¡Tú no vas a pusar una gente del puente pa' acá! ¿cómo es la cosa? ¡Hay gente que haganlo de su lado del puente! ¡De aquel lado del puente de tu ese lado que quédate ahí! ¡A muchos jóvenes que hacen paroles en la calle! ¡Hasta tu vida de ese lado! Aquí hay canales, hay emisoras no, pero hay canales varios ¡Ajá! ¡Difrentes tópicos! ¡Ajá! ¡Déjalo ahí de su lado de aquel lado del puente! ¡Ajá! O con más ahí con Olguiru ¡Y se ha dejado a ver si va a... Miren, ¿qué fue lo que le pasó de Miguel Alcántara? Se quitó, ¿verdad? ¿De qué? Eso ha sabido por vendirme Miguel Alcántara que ya no está en el Happy Team me dijeron Ya no está en el Happy Team tú sabes que tiene muchos compromisos Ah, pero está en el 23 En su programa Sí En su programa La Carambola Ah, ¿y a qué hora es el programa? Los domingos a las 9 Son feos De la noche Son feos Oye, son feos No, porque no lo he visto Yo regularmente los domingos a esa hora no veo televisión Ok, ok Como no ve nada a esa hora 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 Tú estás con la boca arriba Y una gente hablando de que al lado Y tú no puesta que eso Esa nueva vida Tú crees que justo Él me influyó en esas condiciones Mira cómo tú eres la cara De tu papá y tu mamá Sí Tú creo que ella mamá Y mira cómo tú estás Tú sabes que yo Esa hora estoy compartiendo Con la familia No, ya es ahora no Sí, a las 9 A las 9 Ay, muchachos Por hablando en lengua Claro Es traduciendo de español a español ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? Jochi JR ¿Qué lo otro quiere decir Jochi? ¿Por qué no lo ves? Por eso mismo Porque ya es ahora Estoy que visitando Que con mamá Una pregunta JR Tú que acabas tanto ¿En qué canal el programa? ¿Cuál programa? Ah, bueno Anda pa'l Dios mío Otro compromiso Este que ahora es Ajá Este es la carambola Sí, hay varios programas El Golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santos